¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¿Y ya conseguiste el nuevo disco de la cantante Snow Delicious? ¡Obvio! ¡Qué padre! ¡Me encanta cómo canta! ¡Ay, a mí igual! ¡Obvio! ¡Yo, siendo yo, debería de tener ese disco! ¡Ahh! ¿Qué pasa? Swag no llega y ya sabes que me choca esperar a la gente. Lady, pero si acabamos de llegar hace dos minutos. Y además llegamos tarde. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, bueno! Solo la espero porque es mi amiga, porque... ¡Amigas! ¡Ay, te extraño mucho, Swag! ¡Y yo a ustedes! ¡Ay, cuéntanos ya! ¿Cómo te fue en París? París es maravilloso. Ahora sí, ¿por qué le llaman a Ciudad del Amor? ¿Por qué? Porque encontré el amor de mi vida y me voy a casar. ¿Qué? Sí, estoy tan enamorada. ¡Amor, mi amor, ven! Hola, chicas. ¿Ese es un novio? Hola. A ver, déjame ver si entendí. ¿Tú, Swag, te vas a casar con alguien que conociste en París? ¡Sí! Ese es el plan. Pero si solo te fuiste un mes. O sea que solo se conocen de muy poco. ¿Cómo es que te vas a casar? Pues yo creo que... Cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo no importa. ¡Ay, qué romántico! ¿Qué? Ay, chicas, solo veníamos a avisarles rápido. Hay muchas cosas que hacer. ¿Y una boda? ¿Qué planear? Iremos a que me presente al resto de su familia. Y nos estamos hablando para ponernos de acuerdo entre nosotras con lo de la boda. Ay, sí, claro que sí. ¡Las quiero! ¡Un gusto conocerlas! O sea, esto debe de ser una broma, ¿verdad? Ya, saquen la cámara con la que me están grabando. No hay ninguna cámara y no creo que sea una broma. ¿Qué? O sea, ¿Swag planea casarse con ese tipo cabeza rapada rarito? Pues yo entendí eso. Ay, por supuesto que eso no va a pasar. O sea, míralo. Seguro es un bajo que solo quiere aprovecharse de lo linda que es ella. Pues yo no creo que... Swag, no deberé casarse con él. Y de eso yo me voy a encargar. Perfecto. Ya lanzamos los nuevos discos, Snow Delicious. Ay, fantástico. Todo está saliendo a la perfección. Mi carrera como cantante va muy bien. Tengo miles de fancy. ¿Quién llegó? Ni idea. Soy yo, hermanita. ¡Hermano! ¡Hola! ¡Hola! Ah, ¿hola? Snow, hermana. Te presento a mi futura esposa, Swag. ¿Qué? Mucho gusto, Swag. Gracias. Amor, ¿cómo me dijiste que la famosa cantante Snow Delicious es tu hermana? No he de haber olvidado. ¡Qué chistosito, hermano! Ahora basta de bromas. ¿Quién es esta chica? ¡No! Eso no era broma. Conocí a Swag en París. Nos enamoramos y decidimos casarnos. ¿En serio? Mmm, sí. ¡Pues felicidades! ¡Gracias! Estaremos en el jardín porque decidimos hacer aquí la boda. Solo quiero mostrarle a Swag la casa. Eh, nos vemos después. ¿Estás bien, Snow? Como que la noticia no te cayó muy bien. Pues, ¿cómo me va a caer bien la noticia? O sea, acaba de conocer a esa muchachita en su viaje a París y ya se quiere casar con ella. ¿Qué le pasa? Seguro se le cayó a mi mamá de chiquito. Ay, además, ¿quién sabe de dónde salió esa muchacha? O sea, traía puesto unos pants. ¡Pants! Ella, en definitiva, no se va a casar con mi hermana. ¿Y qué piensas hacer? Mmm, déjame pensarlo. ¿Por qué no me dijiste que tu hermana es Snow Delicius? A mí y a mis amigas nos encanta cómo canta. Pues, ni canta tan bien. ¿Cómo crees? Si es súper talentosa, yo podría escucharla cantar todo el día. Créeme, no querrías escucharla todo el día. Ay, amor. ¿Entonces qué dices? ¿Te agrada la idea de casarnos aquí en mi casa? Me encanta. Tienes una casa tan bonita. Y tampoco me dijiste que era rico. ¿Acaso eso importa? No, por supuesto que no. Solo que no pareces ser una persona rica. ¿Por qué dices eso, amor? Bueno, porque no eres payaso, ni engreído, ni hablas fresa. Como así, hola, babe. Así hablan los fresas. Sí, así habla mi amiga Lady. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oye, sí es cierto! ¡No lo noté! Además, yo me enamoré de ti por ser tan lindo y atento conmigo desde el primer momento en que te vi. Y tú eres tan linda y dulce. No me imagino una vida sin ti. Ay, amor. Yo sé que todo el mundo dice que tenemos poco de conocernos, pero de inmediato supe que eras el amor de mi vida. Y tú eres el amor de mi vida. Ay, no puedo decidirme por cuál vestido usar. Hay tantos diseños y son tan caros y... Hola, Swag. Amigas, qué bueno que llegaron. O sea, nada de... amigas. Qué bueno que llegaron. ¿Qué te pasa, Lady? Ya te di varios días para que se te pasara tu idea loca de casarte con ese chico punk rarito a pelos parados. ¡Oh! A mí me encanta su peinado. Es como... una escoba. O sea, no estoy bromeando, ¿eh? Cero. Yo no entiendo por qué ustedes no le ven lo peligroso a todo esto. ¿Ah? ¿Peligroso? ¿Casarme? O sea, amiga, date cuenta que lo acabas de conocer. No sabes nada de él. ¡Ah! Se me había olvidado decirles. Es el hermano de... ¡Ay, Swag! No importa de quién sea hermano. Seguro no podrá darte una buena vida. O sea, tú estás acostumbrada a lujos. Vives bien. Y él... O sea, se viste súper mal, amiga. ¿Qué onda? A mí me agrada su estilo. Se ve cool. ¡Ay, yo sí! ¿Es tan guapo? O sea, hello. ¿Sí me explicó? Estoy hablando con la pared. ¡Ay, Lady! Lo bueno es que eres mi amiga. Y ya te conozco como eres. Y juzgas a todos antes de conocerlo. Él me hace feliz y quiero estar con él toda mi vida. Así que iré por papitas para que veamos revistas y me ayuden a escoger un vestido de boda. ¡Ay, sí! Yo te ayudo. ¡Ash! Pero qué amnesia. Esta decoración me agrada muchísimo para la boda. Investigaré el lugar. ¡Snow! ¡Toca la puerta antes de entrar! ¡Ay, ya! No seas llorón. Tengo que hablar contigo de algo serio. ¿Quieres saber mi opinión acerca de qué tono de color te queda bien para que te pintes el cabello? Ja, ja, ja. Muy gracioso. Lo digo en serio. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasa, hermana? Pues no debes de casarte con esa chica. ¡Ay, Snow! ¿Qué? Me choca que juzgues a la gente. Desde que te volviste famosa. Esto no tiene nada que ver con que yo sea famosa o no. ¡Claro que sí! No. Ella seguramente te quiere por tu dinero. Ni siquiera sabía que tenía dinero. Ah, pues... Pues seguramente es porque yo soy famosa. Mmm. Tampoco sabía que tú eras mi hermana. ¿Ah, no? No, no sabía nada de eso. Y deja ya de hacer todo esto. Mis papás ya la conocieron en París y la aceptaron. No entiendo por qué tú no puedes hacer lo mismo. ¿A dónde vas? Por un refresco. No sabía que tenía que avisarte de todo lo que hago. ¡Oh, pero qué necio! Ellos no se casarán. Y de eso me encargo yo. Pero, ¿qué vas a hacer para separarlos? Aún no lo sé. Por cierto, mañana acompañarán a mi amorcito a escoger los adornos y decoración para la boda. ¡Perfecto! ¡Ay, amiga! ¿Quién te entiende? ¿Quién sabe? Por cierto, Snow. Quiero que mañana lleves a Swag contigo. ¿Qué? ¿No? ¿A dónde? Con una de tus diseñadoras. Necesito que le ayudes a escoger el vestido perfecto para la boda. Está bien. ¿Ya ves? No es tan difícil ser buena persona. ¡Osh! Entonces, chicas, ¿les ha gustado alguno de los adornos? Díganme si alguno les ha gustado más y con gusto les muestro fotografías de los salones de pies adornados. ¡Ay, es que todos están súper lindos! ¿Verdad, Lady? Sí, sí. Todos están súper lindos. ¿Y entonces cuál escogerán? ¡Ay, perdón! Disculpen. Está sonando mi teléfono. Yo no entiendo cómo es que ese cabeza de escoba nos trajo aquí. Sí, seguramente ni siquiera puede pagar estos lujosos adornos y decoraciones para la boda. ¿Cómo? Es que ese chico es el novio de nuestra amiga, pero a ella no le cae bien. Cree que es pobre. ¡Eso es! Vamos a pedir la decoración y los adornos más caros y así jamás podrá pagarlos. Y, obvio, se cancelará la boda porque Swag se dará cuenta de que es un perdedor. Pero... Señorita, vamos a querer los adornos más caros que tenga. Una escultura de hielo, lo más, más caro. Está bien, yo lo anoto. Gracias por traerme a escoger un vestido de novia, chicas. ¿No hay de qué? Ay, sí, sí, sí. Pero... ¿seguras que es aquí? Pues... Ay, por supuesto. Shadow es una de mis mejores amigas y diseñadoras del mundo. ¿Por qué? ¡No! Shadow, qué gusto de verte, amiga. Necesitamos un vestido. ¿Para qué ocasión? Espera una. Ay, a ver, tú muéstrame algunas telas. Mira, ¿te parecen estas? Ay, sí, son perfectas. No. Ay, ¿qué? ¿No te parecen geniales, Swag? Mmm, sí, son bonitos. Ok, ¿qué te parece si vas a medirte un vestido que está por allá en la otra habitación para ver si te queda? Ok, está bien. Gracias por ayudarme con esto, amiga. No, no hay de qué. Solo que cuando me hablaste por teléfono, ¿qué no me habías dicho que era para una boda? Sí lo es. ¿Pero las telas? Ay, no importa. Las que sean ya. Ay, pero ¿a qué habitación se refiere? Ay, no sé por qué mi hermano se quiere casar con esa muchacha. No, deja de decir eso. Swag te va a escuchar. ¿Qué dijo? Ay, no creo que me escuche. Además, seguramente si mi hermano se casa con ella, después la va a dejar. Como siempre lo ha hecho con las miles de noviecitas que ha tenido. ¿En serio ha tenido muchas? Uy, sí, muchísimas. Y seguramente ella es una más. ¡Ay, no puede ser! Seguramente se separarán rápido. ¿Te escuchó, Snow? Ay, qué lástima. Seguro ya no habrá boda. ¿Es en serio que vives aquí? O sea, no te creo nada, ¿eh? Sí, aquí vivo. Esta es mi casa. Aquí será la boda. Pero, esta es una casa de ricos. Digamos que mis papás tienen dinero. Y mucho, al parecer. Ay, no. Creo que... Ya sé su plan. Crea que yo no soy bueno para Swag. Lady es la que lo cree. Yo digo que eres cool. ¿Eh? ¡Duli! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Yo entiendo. Como saben que Swag es muy especial, sé que quieran a un buen chico para ella. Y yo lo soy. Swag es dulce, tierna. ¡Ah, la amo! Jamás había sentido esto por ninguna chica. Ella es... ¡Única! Ay, o sea, no te conocía y lo siento. Creo que pedimos muchas cosas caras en la tienda. Yo no fui. Lo sé. Sí me di cuenta. Pero está bien. Quiero que Swag tenga la boda que siempre soñó. Sin importar el dinero. Perdón por querer arruinar tu boda. No te preocupes. Será la mejor boda del año. Sí. No lo creo. Luego me agradeces, hermanito. Me deshice de esa muchachita. Ella es... ¡Snow Delicious! ¿Qué? ¿Qué hiciste, hermana? ¿Le dijo hermana? Pues ya no tendrás que casarte con esa tal Swag. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Nada que no fuera verdad. ¡Ash! ¡Me chocas! ¿Se da mal momento para pedirle un autógrafo? Muy mal momento. Y además, por lo que entendí, ella le hizo algo a Swag. Pues qué... fea. Vámonos de aquí, Dolly. De verdad siento mucho lo que te haya dicho mi hermana. Seguro no es verdad. Tu hermana me dijo que has tenido muchas noviecidas. ¿Es verdad? Pues, este... creo que... Ay, ya. Seguramente yo también seré una más en tu lista. ¡No! ¡Tú eres diferente! ¿A quién engañamos? Tú y yo no nos conocemos. Y así no nos debemos casar. Vete, por favor. Pero... No quiero volverte a ver en mi vida. ¡Qué torpe fui! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, vámonos de fiesta. ¡No! ¡Uy! Pero, ¿qué tienes? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¡Snow! ¡Me arruinaste! ¿Qué? Swag no quiere ni verme y es por tu culpa. Ella es la única chica que realmente me interesaba. Era muy dulce. Hasta hablaba bien de ti. Te defendía de lo bien que cantabas. Este... Ni siquiera la conoces y la juzgaste mal. No quiero verte. Parece que no eres de mi familia. ¡Sal de mi cuarto, por favor! ¡Ay! No puede ser. Sí lo arruñé esta vez. Está abierto. Pasen. ¿Ustedes son...? Amigas de Swag. Y sabemos lo que le hiciste a nuestra amiga y nos las vas a pagar. No me agarres, Lady. Le quitaré ese gorro y la voy a despeinar y... ¡Duli! O sea, yo no te estoy deteniendo, ¿eh? Solo bromeaba. Ya sé que así no tengo que arreglar las cosas. Pues no, pero... Snow, o sea, cantas súper cool. Somos tus fans. Pero pésimo contigo, ¿eh? Nada cool lo que le hiciste a Swag. Y a tu hermano, cabeza de escoba. También nosotras quisimos impedir la boda, pero no nos funcionó. ¡Duli! ¡Shh! O sea, sí lo intentamos, pero tu hermano es súper cool y Swag y él sí se quieren de verdad. Ay, ya sé. Ya me di cuenta de lo que hice. Lo siento mucho. Yo lo quiero solucionar. Y ya sé qué hacer. Miren, lo primero que debemos hacer es que ustedes... Ay, creo que fue una muy mala idea salir. Mejor les iré a mis amigas que no las veré. Estoy muy triste. Yo lo puedo solucionar. O arruinar. No, espera. No te vayas. Quiero pedirte una disculpa por lo que hice. Te juzgué mal, sin conocerte, y tú eres muy linda. Lo que pasa es que mi hermano es muy importante para mí. Mis padres siempre se la han pasado viajando, y Pum siempre me ha ayudado en mi carrera. Y yo no quería que alguien lo lastimara y se aprovechara de él. ¡Yo seré incapaz! ¡Eso yo lo sé! ¡Amor! Tú eres la única que me importa. ¿Cómo lo sabes? Jamás habíamos peleado, y él te defendió siempre. ¿De verdad? Tú eres la única que me importa. Por cierto, te traje el vestido perfecto de novia. Si es que aún aceptas a mi hermano. ¡Por supuesto! ¡Guau! ¡Todo está hermoso! O sea, ¿ya ves que cuántos famosos hay? ¡Qué espectacular Buda! No puedo creerlo. Es Cristal la famosa actriz. O sea, no inventes. ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! Si quieren, se las presento. ¡Sí! ¡Ay, no juegues! ¡Qué emoción! Se ve tan linda. Es porque yo le escogí el vestido. ¡No! Es porque encontró el amor de su vida. ¡Estoy listo para una vida junto a ti! Oigan, espérense que llegue el padre para casarlos. ¡Soy la más feliz! ¡Los adornos son los más hermosos, amor! ¡Qué bueno que te gustaron! Me gustan las bodas. Siempre son muy lindas. Gracias por todo, mi amor. Gracias a ti, mi amor. Oigan, o sea, perdón por interrumpir, pero Punk, ¿no tendrás un primo o algo así que me presentes? ¡Lady! Sí, sí, tenemos un primo que te quedaría perfecto. Vamos a que te lo presente. ¡Ay, qué bien! ¡Sí, súper sí! ¡Ay, es súper guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé quién le va a presentar! ¿A quién? ¡A mi primo el que está chimuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juguetes fantásticos!